Pablo tenía consideración de los pobres que necesitaban aún el pan o del vestir o una necesidad que usted y yo conocemos. Por eso, él daba gracias a Macedonia y a Caya, que tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. No eran pobres quien sea, ¿verdad? Eran ¿qué? Gente creyente, eran cristianos, eran cristianos. Y otra escritura que dice allá en Primera de Corintios 16, Primera de Corintios capítulo 16, vamos a ver cómo era la economía, cómo se movía la iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 16, uno en adelante, dice, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo, según haya prosperado, es prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. Si usted se fija, siempre los donativos que Pablo les hacía, era ayuda, era un donativo, era una ofrenda para los santos, para aquellos que estaban sirviendo en la obra del Señor. No dice que era para los pastores, porque yo quiero decirle algo ahorita, es curioso, he visto en mi vida, en el caminar cristiano, que muchas, en la mayoría, en el 99.9.9% de las iglesias cristianas, a quien se le da, de lo que entra, ya sea de diezmos, ofrendas, primicias, pactos, y pro templo, y todas esas cosas, es curioso que se asalarea al pastor, pero no se ayuda al evangelista, ni a los maestros, si usted quiere ser líder de evangelismo, como requisito tienes que diezmar, que raro, así dice, no, 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 tú sí, yo no, no, o sea, Jesús, dice en la palabra de Dios, Efesios 4.11, que él le constituyó apóstoles, y profetas, y a unos, pastor, evangelistas, a otros pastores, y a otros maestros, para perfeccionar la obra del Señor, entonces, miramos que el ministerio de los pastores, es el único que se le da, y al ministerio de los evangelistas, y de los misioneros, y de los maestros, a ellos no se les da, que curioso, ¿verdad? Por ejemplo, yo enseñé por, algunos quince años, en asambleas de Dios, estuve como maestro de escuela dominical, y que sabe que era el requisito, para yo estar allí, no me daban a mí, no, no, yo tenía que, cumplir con el diezmo, como requisito, como yo lo dije una vez, ese requisito de los diezmos, es necesario, si usted quiere servir, en una congregación cristiana, no me lo platicó usted, el 99.9, es muy raro, el que no lo haga, si usted quiere servir, en un ministerio, en una congregación cristiana, como requisito, tiene que diezmar, aunque su tarea, sea servir, en la obra del Señor, aunque sea un buen maestro, y tenga usted, muy conocimiento adentro, y usted quiera servir, de maestro, usted no le van a ayudar, le van a quitar el diezmo, como requisito, están aquí, y es una, esa es una ofensa, muy grande hermano, pero muy grande, de que yo no voy a tolerar, hasta que me muera, hasta que me muera, entonces, yo no estoy, la gente piensa, que yo hablo de no dar, no, yo hablo de que hay que apoyar, la obra del Señor, hay que apoyar, a los misioneros, evangelistas y maestros, y pastores, que en realidad lo son, porque no quiero generalizar, porque yo, mis respetos, para aquellos pastores, que dan su vida, y exponen su cuero, para llevar el evangelio, de Jesucristo, a aquellos perdidos, para ellos, mis respetos, y un abrazo, para ellos, para ellos, que no están interesados, en la avaricia, y en el deseo, y el amor al dinero, para ellos, mis más profundos, amor y respeto, para ellos, desde acá, de mi corazón, surge un abrazo, para ellos, pero están contados, con los dedos, hermanos, están contados, con los dedos, a los que están dispuestos, a orar, a trabajar, en la obra del Señor, es glorioso, es necesario, ayudarlos, porque están al cien, por el evangelio, por la obra de Dios, pero aquellos, que están en una oficina, y que nomás, se encargan, de predicar el domingo, y el lunes, y ya, en una oficina, asalariado, ganando, muy buen billete, para ellos, les tengo otra, eso si, no está bueno, hermanos, no está bueno, vuelvo a repetir, hay siervos, que trabajan, en la obra del Señor, cuando Pablo, habla de que a él, le ayudaban, era un hombre, que trabajaba, de día y de noche, con muchas lágrimas, en la obra del Señor, que el Señor, le encomendó, como apóstol, de eso, a lo que hoy día, miramos, a pastores, que solamente, ellos se recrean, y no ayudan, a la gente, que quiere servir, al Señor, yo no hablo, de no apoyar la obra, de no apoyar, a los ministros, hay que ayudarlos, pero se están sirviendo, al Señor, a tiempo completo, tiempo completo, es que metan, ocho horas, trabajando, en la obra, del Señor, diaria, aló, estamos aquí, no el pastor, que está en la oficina, y predica el domingo, eso es trabajo, eso es poquito, eso es, no, eso no es difícil, nomás van a un instituto, bíblico, a enseñarse la hominética, y la herminética, ya estuvo, pero trabajar, en la obra del Señor, gastar tu vida, tu tiempo, tu familia, porque los siervos, que en verdad lo son, dejan su bienestar, aquí en este país, y se van a pueblos, difíciles, donde no hay dinero, donde no hay alimento, donde hay tristeza, y dolor, a esos pueblos, esos, mis respetos, no me comparo, que no es de compararse, el Evangelio, porque cada uno, Dios lo ha llamado, pero para mí, mis respetos, me considero, de los más bajos, en esa línea, de los pastores, que en realidad, los son, esos hay que apoyarlos, hay que ayudarles, con su vida, con su situación, con su necesidad, pero a pastores, que no trabajan, que no trabajan, y que han agarrado, y han tomado el Evangelio, por ganancia, ahí si mis hermanos, que tengo, ahora si que como dice el Señor, tengo unas pocas cosas, contra ti, eso no es de, eso no agrada al Señor, porque el pastor, que es siervo de Dios, yo le quiero decir algo, el siervo, que es siervo de Dios, no se va a comprar, una casa grande, y un carro del año, y esperar, que la iglesia, se lo pague, esos son siervos de Dios, esos son manchas, en los harapes, esos son piedras, de tropiez, y no estoy diciendo, que los siervos de Dios, los pastores, vivan en una miseria, en una pobreza, tampoco estoy diciendo eso, porque hay pastores, que han sido trabajadores, y tienen empresas, millonarios, porque les ha costado estudiar, y trabajar, por mucho tiempo, ¿cuántos están aquí? hay pastores, que han sido, les han dejado, una herencia muy grande, y tienen mucho dinero, para vivir toda su vida, pastoreando, estoy hablando, de aquellos, que no estudiaron, que no han trabajado, que no les dejaron herencia, y que se meten, al evangelio, al ministerio, para hacer, de las suyas, económicamente, ¿cuántos están aquí? no, 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 para los que no han trabajado, y quieren prosperidad, les tengo una profecía, para ustedes, ¿quiere ser próspero? trabaje duramente, estudie, aprenda un oficio, para que usted, pueda tener esto, al día de mañana, pero no agarre, el evangelio, para ganancias, económicas, deshonestas, si usted no estudió, si usted no sabe, un oficio, si no le dejaron, una herencia, usted, si Dios lo llama, al pastorado, no se enrede, en los negocios, del mundo, y compre, casas caras, y carros caros, porque llegará, el momento, que va a empezar, a torcer la escritura, y la va a adinerar, la va a adinerar, porque yo conozco, siervos, que vivieron, que para mí, eran hombres de Dios, hombres, íntegros, pero que al pasar, los años, llegó la avaricia, a sus vidas, y llegó, en la mente de ellos, el deseo de esto, y volcaron, el evangelio, y el mensaje bendito, del evangelio, del Cristo glorioso, que pagó, con su propia sangre, a su iglesia, él apagó, en la cruz del calvario, y que ahora, han tomado, de la biblia, los textos, que hablan, supuesta prosperidad, y economía, económicamente, y en eso, no consiste, el evangelio, de nuestro señor, Jesucristo, estamos aquí, mis hermanos, entonces, por la cual, se levantaban, ofrendas, de las que hemos leído, aquí en la biblia, era para qué, para las necesidades, de los santos, que estaban, en situaciones difíciles, en aquellos tiempos, para que no hubiera, esa situación en ellos, porque es triste, que un llamado de Dios, que se trunque su camino, por causa de lo económico, ¿cuántos están aquí? Es triste, que un llamado de Dios, al ministerio completo, se trunque ese llamado, por causa de económica, ese es el otro extremo, ¿si me están entendiendo? Nosotros no debemos, ir a los extremos, tenemos que ser, este, obreros,